Este partido Se cayó Se viene el pinto señores, no creo Gemelo Se viene el pinto, se viene el pinto, se viene el pinto Se viene el contraataque, puede venir el gol señores La demora, que está haciendo No Se hicieron señores Esa es la falta de un 9 Tremendo paposo Su 9 está sentado en el banco 5 a 0 Esto es una goleada Vergonzoso Señores, y el 9 Lesionado Lesionado el 9 Hola Esto es una vergüenza para el fútbol breñense Señores, no puede ser Ya está Bacle Ahí está Bacle Viene George Bacle Están tomando ahí Esta es una goleada 0 La tiene jarra Ya no hay idea señores En el campo de juego Este equipo Al igual que los telesubis Salen al campo a hacer hueva Papaya, el descuento, el honor El del honor señores La jugada Se viene el contraataque Y... Y... Gol Gol de los gemelos Una vergüenza total No hay respuestas en el equipo Que el señor George Que por favor ya piten Bacle Que acabe este martirio Estamos en el centenario de la unión Los Jota 6 Que ideal